Mira, barro, 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 barro! Gracias, Paquito. ¿Multa vía, David? ¿Eh? ¿Dime? ¿Cómo está vía? ¿A Paco me multa aigua? ¿Qué es lo que le pasa a Paco? Te he multa, ¿eh? Te he multa aigua, ¿eh? ¡Decisión ya está! Sí, Paquito, que tengo que ir así, hermanito. No, Paco, tú, ¿te das a favor? ¿Qué pasa de 10 minutos, Paco? ¿Están viendo el caball? ¿Qué, Paco? ¿Estoy ya en pasado, vamos? No, 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 no. Ah, sí, la reo, pero fuego. ¡Ae, valiente! Pregunta a ver la funda que me da de raléz. ¡Pregunta a gente se ha est súper bien! ¡No, no, 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 no! ¡Pregunta a todos! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hostia, comienza a robar también el coche de ahí, tú. No va a equipar ahí, la verdad que hay guapo.